¡Suscríbete al canal! Sí, está en el último piso. Creo que está haciendo un pequeño problema. Un problema inmobiliario. ¿Por qué? Eso es parte del cártel inmobiliario. Ese término no se puede usar. ¿Y quién nos puede explicar de eso? ¿Por qué? Invitamos precisamente a la licenciada Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. ¡Ahí está! ¡Ah, sumado, cómo toca! Mira nada más. La doctora Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Muchas gracias. Qué gusto estar acá con ustedes. No, al contrario, qué gusto. Qué felicidad. Qué bueno que me abrieron la puerta. Pues bienvenida al averno, doctora. Y eso es mucho decir porque usted como fiscal tiene que enfrentar a muchos demonios. Entiendo... Y ahora a tres chambocos. Y ahora a tres chambocos. Entiendo que en la Ciudad de México estamos ante un tema que es muy delicado, que es el tema del cártel inmobiliario. No, no digas cártel inmobiliario. No, no, porque cuando dices la palabra cártel puedes meterte en problemas. Ok, perdón. Un tema de irregularidades inmobiliarias que arrancan creo que con una explosión. Cuéntenos, doctora, ¿qué está pasando? Yo sentí esa explosión en mi casa. Sí, muy cerca de por aquí. Sí, sí, Dios. Sí, a ver, quizá creo que habría que comentarles primero que desde que entramos nosotros, yo entré como procurador y luego estuve un año y luego me nombré a un fiscal. Uno de los pilares para esta fiscalía, que queremos que cambie, que no sea esa procuraduría terrible, terrífica, sino que queremos una nueva institución. Uno es el combate a la corrupción. Es así fundamental, digo, nos toca perseguir a los delincuentes, terminar con la impunidad y esto, pero pasa precisamente por un combate a la corrupción, tanto interna como externa. Efectivamente hubo una explosión el año pasado, ya tiene un año, en agosto. En agosto del año pasado hubo una explosión en Coyoacán, aquí en la colonia Acacias. Y a partir de eso, bueno, entramos nosotros a ver qué había pasado con la explosión, pero de pronto nos dimos cuenta que había algo más, porque había dos de los departamentos, estaban a nombre de un ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez, y eso fue la punta del iceberg. ¿Los dos a nombre de uno? ¿Tenía doble personalidad? No, el mismo nombre. El mismo nombre y dos departamentos. Dos departamentos. Miren a los dos. Eso, por un lado. Y por otro, artículos que se habían publicado, etcétera, entonces dijimos, algo está pasando aquí, y empezó una investigación. Y debo decir, una investigación seria, profunda, profesional. No queremos nosotros hacer imputaciones que no tienen fundamento, no queremos nosotros hacer imputaciones que a la larga van a tener un resultado negativo ante una posible judicialización. Y por eso nos llevamos un buen número de meses. Y nos auxiliamos, nos estamos auxiliando, porque seguimos en la investigación de la unidad de inteligencia financiera, tanto de la ciudad como la federal. Hemos pedido autorización a distintos jueces para poder hacer investigaciones, que nosotros sí pedimos autorización para hacer algunas actividades como escuchas y esto, pero son autorizaciones judiciales. El tener la posibilidad de acceder a información financiera a través de la Comisión Mexicana de Valores, la Bolsa, todo esto que son autorizaciones que nos dan los jueces, porque a fin de cuentas es una molestia a las cuestiones individuales, personales de los ciudadanos, y para eso necesitamos autorización. Lo hicimos, llevamos un buen número de meses. Y empezaron a salir cositas. Y empiezan, obviamente, a salir muchas líneas de investigación. Les puedo decir que por el momento tenemos, obviamente, dos personas que ya están ante el tribunal. Llevamos ante un juez y dijimos, tenemos todo esto. Creemos que ahí hay enriquecimiento ilícito, por lo menos. Y es una red de complicidades, es una red de corrupción. Es una red, nos encontramos con una red y tenemos una red de vínculos ahí muy amplia. Perdón, ¿esas personas son el director de obras? El director fue director general de obras y servicios durante tres administraciones y el director jurídico, el último director general jurídico. Que es justo a estos servidores públicos a quienes les compete como servidores públicos cuidar, velar, porque justo el tema de las construcciones cumpla con toda la ley, y con los niveles, con el uso que se tiene, si es habitacional, etcétera. Y es donde empezamos a ver que justo ahí había un problema en el que es un modus operandi, fue un modus operandi que se utilizó para hacer negocios. Yo digo, hacer negocios para enriquecimiento personal, pero nos está llevando a un enriquecimiento de los superiores jerárquicos, de personas que pertenecen a un partido político, están apuntando las investigaciones. Pero además con consecuencias fatales. Con consecuencias terribles porque, bueno, simplemente la explosión. Pero también tenemos el caso de un inmueble, el de Zapata 56, en el que se colapsó en el sismo de 2017. Ahí tenemos toda una investigación, tenemos también órdenes de aprehensión para quienes estuvieron a cargo de la construcción, etcétera. Ahí hubo dos personas que perdieron la vida. Actualmente está la comisión de reconstrucción ya para rehacer los inmuebles. ¿En ese edificio también había departamentos a nombre? De la compañía, de la inmobiliaria. De la inmobiliaria. Pero por ejemplo en ese, las autorizaciones fueron dadas por servidores públicos, que ya no son servidores, pero que en su momento se sirvieron, yo digo, desafortunadamente, de manera pues muy deshonesta, se sirven de los, de esos cargos, ¿no? Para enriquecerse sin importar las consecuencias. Que además como ciudadanos lo veíamos, pues, los que vivimos en la Ciudad de México, veíamos como en esa delegación, la delegación Benito Juárez, y sobre todo en la colonia del Valle, yo veía cómo crecían y crecían estos edificios altísimos. Les comento, por ejemplo, hemos detectado alrededor de mil manifestaciones de construcción, que estamos investigándolas, pero mil manifestaciones que fueron otorgadas de 2017 a 2021, más o menos. Este, mil, ¿no? O sea, por eso era tan, tan evidente el crecimiento, tiraban casitas y levantaban. Sí, porque más tiran una casa y ahí ponen un departamento de 15 pisos, complicando todo, y es este cártel inmobiliario, ¿no? Este término no se puede utilizar. Pero aparte, ¿y que los levantaban a una velocidad récord? O sea, ¿qué anda con los materiales? Sí, de esas mil, lo que llevamos ya investigados son alrededor de 96 inmuebles que no cumplen con la normatividad, que tienen que ver incluso con un excedente de niveles muy evidente, ¿no? Donde ahora, pues, la gente está ahí yendo a vernos y decirnos que, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, alguien que está en el octavo piso, sexto piso, y que quiere vender, pero resulta que ese es un edificio que solo debía tener cuatro, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está tu departamento? Entonces, ahí estamos investigando también porque, obviamente, esto no se puede hacer si no hay una red que tiene que ver incluso con notarios públicos, ¿no? Entonces, estamos también en eso, ¿no? Es una investigación que continúa, ¿sí? Que está tomando, pues, está tomando rumbos donde pudiera incluso rebasar la competencia de la fiscalía, ¿no? para hacer un asunto de delitos federales, como puede ser lavado de dinero. O sea, si se puede hablar, digamos, de que son lógicas de cártel, ¿no? Perdón, 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 perdón. No vamos a hablar de... No, pero sí de inmóvil... ¿Cómo dijiste hace rato? Inmobiliaricidio. Sí, ya ven a los implicados en este inmobiliaricidio. 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 Que pasen. Que pasen, desgraciados, porque son varios desgraciados, por lo visto. Bueno, pero aquí lo que sí cree es que sí son... No, 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 sí no importa, haz la pregunta porque vamos a hacer un corte, pero... Pues estamos hablando de connivencia de autoridades. Muy altas. De corrupción. Sí, sí. Fuerte. Desafortunadamente, insisto, utilizando el poder público para un enriquecimiento personal. Y eso es algo que en México nunca se había hecho. Yo creo que más bien no se investigaba. No se investigaba. Oigan, pues tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes ver a La Chamuca, Cintia Bolio y regresamos. No se vayan, ya lo saben. No se vayan, doctora. Querido electorado y electorada, Hoy vamos a obedecer el mandato de género en cuanto a la vestimenta. Y vamos a hablar de ropa, de outfits, como dicen en Gringolandia, y en particular del código de vestimenta de las mujeres iraníes. Resulta que en Irán, aquella teocracia paradisiaca, la rigurosa etiqueta las obliga a cubrir su cabello con el velo o hijab. Y si se niegan, el último grito de la moda religiosa puede convertirse en el último grito de muchas mujeres. Y es que si acaso se asoma a algún cabello, ellas son arrestadas por la violenta policía de la moral que las lleva a piadosos separos para ser reeducadas en demasiadas ocasiones a golpes. La ropa le costó la vida a Masa Amini, joven kurda de 22 años, el pasado 16 de septiembre. Pocas valientes jóvenes venían realizando protestas en Irán, quitándose el velo en espacios públicos. El trágico feminicidio de Masa fue la gota que derramó el vaso, detonando protestas ahora sí masivas en Terán y decenas de ciudades desde el 17 de septiembre. Hasta hoy, los medios informan de al menos 70 personas asesinadas por la policía y 1,500 arrestos, entre ellos de abogadas, periodistas y defensoras feministas. En el mundo también se alzan las voces de apoyo. Cabe destacar a las mujeres afganas, con quienes el mundo ha sido indiferente. Me suena muy familiar y como pliego repetitorio, la exigencia de las iraníes. Justicia para Masa y para todas, eliminar el código de vestimenta, desaparecer a la policía de la moral y ellas exigen también, y ya que andaban por aquí, el fin de la dictadura islámica. Bastante atrevimiento para las buenas conciencias. Y sin embargo, las iraníes han inspirado el apoyo de los estudiantes, obreros y minorías étnicas y de la diversidad sexual allá. Las mujeres iraníes han iniciado la revolución de la cabellera. Ellas luchan con su lema, Mujer, Vida, Libertad. Y con el arte también. Danzando, cantando, grafiteando, encendiendo hogueras para quemar sus velos, cortando su cabello, deslindándose así del régimen opresor. Triunfo a la revolución de la cabellera y que éstas crezcan pronto, vivas y libres. Chaito. Universos Paralelos presenta un cuento de impunidad. Hace no tanto tiempo, en una ciudad no tan lejana, había una familia que se sentía impune. El papá era un empresario que se sentía impune porque su hijo era el mero alcalde de la alcaldía. La gente decía que esa familia era parte del cártel inmobiliario. Como se sentía impune, el papá puso una taquería en un lugar prohibido y operó sin los permisos correspondientes. Y como el alcalde era muy buen hijo, dejó operar a su papá con total impunidad. Entonces ocurrió algo inesperado. Unos malvados funcionarios del gobierno central fueron a clausurar el negocio. El empresario taquero se sintió vulnerable, salió con tremendo cuchillote y, a pesar de que lo estaban grabando en video, amenazó con cortarle el pescuezo al impertinente inspector. Por suerte para todos, no lo hizo. El video se hizo viral y, como fue muy criticado por la opinión pública, el empresario taquero ofreció una disculpa pública. Los impunes de la ciudad aplaudieron la disculpa y elogiaron al señor del cuchillo. Dijeron que era un sabio porque reconocía sus errores e hicieron de lado el hecho de que lo que había hecho el empresario taquero no era un error, sino un delito tipificado como intento de homicidio. La familia, los socios y los compañeros de partido del alcalde y su papá solo esperan que la opinión pública reconozca la sabiduría del empresario y lo perdonen. Porque solo si el empresario es perdonado, se podrá restaurar la impunidad y todo volverá a ser como al principio de esta historia. Y ya estamos aquí de vuelta en la Chamuco TV y estamos con nada más y nada menos que con la doctora Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy interesante, muy importante, que es el del cártel inmóvil. ¡Shh! Ese término no se puede usar. Entonces, ¿cuál? A ver, dime. Bueno, a ver, doctora, una pregunta muy sencilla. Usted nos hablaba, por ejemplo, de que autorizaban un edificio de seis pisos, pero construían ocho, nueve o diez. ¿Cómo es posible que se haga esto? Pues, connivencia, tolerancia de quienes debían de estar vigilando, supervisando, autorizando. Cuando se terminan las construcciones, tiene que haber un visto bueno de seguridad y ocupación. Ya no digamos de lo previo, pero al final tiene que haber un visto bueno de seguridad y ocupación. No puede ser que eso exista si no hay connivencia de quienes debieron haber dado ese visto bueno de seguridad y ocupación. Entonces, ¿había un intercambio de favores? Es un modus operandi. El modus operandi contempla, incluye la venta de favores. O sea, yo te, pues es eso, yo te permito construir más pisos de los que la ley te permite, pero me das departamentos. Por eso, actualmente tenemos 46 departamentos inmuebles que han sido asegurados por la fiscalía. Se hicieron cateos, cateos autorizados por un juez con todo el respeto a derechos humanos. No hicimos ningún acto de arbitrariedad, ni mucho menos, y se aseguraron. Muchos están habitados y por lo tanto solamente se dice que lo tenemos asegurado. No es que sacamos a la gente, pero están asegurados. Porque son inmuebles que no están por el momento, que ellos lo comprueben, legalmente adquiridos a nombre de, por lo menos, estas dos personas, y a empresas que ellos son socios, socios mayoritarios. Y en esas sociedades también hay otros nombres, que esos son los que estamos investigando, donde, les puedo adelantar, hay, desde mi punto de vista como fiscal, una cuestión inmoral, donde involucran a parientes. Uy, parientes de estos mismos personajes. Sí. Es un tema tan sensible en esta ciudad, con, 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 con este problema de los sismos. Tú montaste un despacho en el 85, precisamente, en defensa de mucha gente, ante, ante estos, esta corrupción, ¿no? Que no es nueva, no es nueva. Entonces, es un tema muy sensible para ti. En el 85, salieron también muchos casos. Sí, exacto. En el 85, bueno, pues se destruyó prácticamente el centro de la ciudad, doctores, obreras, Roma. Y sí, hicimos, pusimos un despacho jurídico para defender a los damnificados. Exactamente. Uno de los primeros que propusimos que había que expropiar, que no había otra manera de resolver la caída de una gran cantidad de vecindades que además eran vecindades con renta congelada de 1950, por ahí. Entonces, afortunadamente, se dio, ¿no? El famoso decreto expropiatorio para que pudiera ser adjudicado en favor de sus, de sus habitantes. Fue un trabajo muy bonito, muy interesante. Es un tema que conoces así muy bien. Sí. Muy, muy bien. Trabajamos con la comisión, con reconstrucción, se llamaba, el espacio que crearon el entonces, este, no eran alcaldes, eran... Delegados. Delegados. Delegados, sí. Jefes delegacionales. Jefes delegacionales. No eran delegados todavía. Delegados, ¿verdad? Y regente. Exactamente. Y volviendo a esto del, del cártel... ¡Shh! 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 Sí. Hay otro, otra mecánica que es presionar a dueños de, de predios y de inmuebles en la alcaldía para que vendan su casa para poder ahí, pues, demoler esa construcción y construir estos, estos edificios altísimos. Sí. Si hay presiones, ¿no?, de estos personajes y, digamos, hay relación con las, con algunas empresas de inmobiliarias, donde efectivamente, esto ya lo habíamos visto desde hace un buen rato, sobre todo aquí en la, en la del Valle, hay casas que estaban siendo habitadas por, por personas adultas mayores de hace mucho tiempo que tenían la posibilidad de obtener esas casas y que ahora, prácticamente a veces vivían sores. Cuando se podía comprar casa. Sí, 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 y que, pues, obviamente, llegan con ofertas de todo tipo y se convierte esa casa en un edificio de departamentos. Sabemos que hay colusión en algunos casos también entre servidores públicos y empresas y empresas inmobiliarias que se da, que se va, que se da, pues, con estos, con estos, estas solicitudes y otorgamientos de, de favores. Nosotros hemos, lo, se ha dicho incluso por, por el gobierno de la ciudad que no es un asunto ni, ni que va a afectar a los, a los habitantes que los compradores de buena fe y si hay también empresarios que lo hicieron de buena fe, etcétera, nosotros no, no estamos detrás de, de eso, estamos detrás de la corrupción y de la corrupción de servidores públicos que es lo, de las corrupciones más inmorales que, que existen porque nosotros estamos para, para cuidar, para proteger, para, para ayudar a la gente, para servir a la gente y, y cuidar que el, 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 somos Estado de Derecho, pero dicen que Estado de Checo, pero buscamos que sea el Estado de Derecho. ¿Y cuál es la situación actual entonces? ¿Hay un, un exfuncionario detenido? Ya detenido, hay otro que tiene orden de aprehensión, que por cierto acaba de perder el amparo, o sea, de modo que está ejecutable su, su orden de aprehensión, tenemos 46 inmuebles en la ciudad asegurados, tenemos otros que aseguramos los folios reales en Puebla, una cateo que hicimos en el Estado de México también, de cosas relacionadas, donde en esos inmuebles hemos encontrado computadoras, varios dispositivos que en este momento están siendo analizados, es que para eso también necesitamos autorización judicial para poder extraer toda la información, esta policía cibernética extrayendo toda la información, vamos a ver de qué se trata, lo que llevamos nos está abriendo algunas líneas de investigación, tenemos varias empresas ya ubicadas donde hemos asegurado 46 cuentas, cuentas bancarias, tanto personales como de, como de las empresas, continuamos con, con la investigación, que muchas veces tiene que ver con información que tiene que ser proporcionada por otras instancias, incluso el SAT, no, está proporcionando información para saber exactamente hasta dónde está, esta, pues esta red de vínculos y esta red de, de corrupción que se, pues que se hizo hace muchos años, quiero decir, porque habrá cosas que nosotros ya no vamos a poder llevar a un tribunal porque pasaron ya muchos años, pero lo que sí podemos lo estamos haciendo. Porque hay otros implicados en este inmobiliaricidio, ¿no?, que son ex jefes delegacionales y que ahora son diputados, ¿no? Bueno, estamos ahí en una de los domicilios que fueron cateados esa primera noche, ¿no?, encontramos a la casa de un, de un diputado actual, ¿no?, donde me dicen que están arrendando, ¿no?, vamos a ver que sí, ¿no?, y está segura, ese inmueble está segura, entonces está, yo lo que quiero que se entiende es nosotros estamos haciendo la investigación, quisiéramos hacerla más rápido, pero queremos hacerla bien, queremos hacerla profesional, queremos hacerla contundente, no vamos a inventar, se cae y ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí, no vamos a inventar ningún delito a nadie, serán cosas objetivas, serán, están peritos contables de la fiscalía, trabajando para que, no es que yo interprete que tiene más dinero en inmuebles y eso de lo que ganó, es un perito el que me dice después de revisar toda la información que estamos obteniendo y pues vamos a ver hasta donde llegue, si rebasa la competencia de la fiscalía de la fiscalía local porque no somos competentes por ejemplo en lavado de dinero el lavado de dinero se da cuando tú no eres servidor público, ¿no? Entonces eso es lo que líneas que están que están saliendo, es un tema yo lo pondría escandaloso, escandaloso que no se merece la sociedad de esta ciudad. Estamos hablando de millones, sí señor, ¿de cuántos cientos de millones? Muchos, miles de millones seguramente. Uy, no podemos decir cártel inmobiliario pero podemos decir que todos estos personajes pertenecen al mismo partido político que es el PAN y que ha gobernado la alcaldía por muchos años, por décadas. Y creo que la sociedad de los habitantes yo vivo en Benito Juárez, ¿no? Es difícil de esto. Sí, yo vivía en Vistapalapa y ahora me vi obligada a vivir por acá. Pero nos merecemos otra cosa, nos merecemos la verdad. Claro, todos nos merecemos la verdad. Justicia. Y seguimos aquí en el Averno en Chamuco TV platicando con la licenciada Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, acerca del combate a la corrupción en la Ciudad de México y de otros temas delicados como el cártel inmobiliario. perdón. No, mejor hablemos de otro. Doctora, licenciado, perdón. Pero nosotros sí podemos decir cártel inmobiliario. No, ustedes están en su derecha. Bueno, sí podemos. Hay una narrativa que está construyendo un sector de la sociedad mexicana que plantea que este es el gobierno peor en materia de seguridad y que no ha habido avances en materia de seguridad y sin embargo en la Ciudad de México hay una mejoría muy importante en este terreno. ¿no es así? Sí, todos lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros estamos aquí por una oportunidad histórica que viene de muchos años de lucha, de muchos de nosotros de caminar, de hablar, de luchar, de no cansarnos y con la oportunidad que se nos da para haber ganado este proyecto el poder tanto en el gobierno federal como en la Ciudad de México está... nosotros no tenemos opción histórica, tenemos que trabajar por la felicidad de la gente, por vivir en paz, por vivir en armonía. Nos tocó a mí lo personal estar al frente de esta institución, estamos afortunadamente en un gobierno de la ciudad donde coincidimos mucho con la doctora Claudia Sheinbaum, yo ahora soy un órgano autónomo pero eso no quiere decir que estoy aislada, tengo que coordinarme urgente, necesario, la coordinación es indispensable, tenemos una relación sana, de respeto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de mucha colaboración, con una estrategia en materia de seguridad muy clara y yo diría con una estrategia que eso también es importante que coincidimos con el gobierno de México, aquí en la ciudad es más y mejor primero las causas, atacar las causas de la delincuencia, más y mejores policías, usar la inteligencia y la coordinación, eso son muy sencillos los planteamientos pero que al tener esta reunión todos los días sin que falte uno, el tener la posibilidad de analizar qué está sucediendo, tener con esa estrategia claridad hacia dónde vamos, hacer ajustes y demás, ha dado como resultado que en la Ciudad de México se tenga una disminución no sólo de los delitos de alto impacto que son de los que más se miden y los que más nos afectan siniestro, pero una reducción importantísima, muy muy importante en homicidios, en robo de vehículos, hablo de esos dos porque eso es donde prácticamente no hay cifra negra, porque me pueden decir ah no, lo que pasa es que ahora no están denunciando, esos dos prácticamente no tenemos cifra negra, pero también hemos disminuido en delitos con cifras negras como robos a transeúnte, como robo en transporte público que son tan lesivos para la sociedad, en fin, no son solamente los delitos de alto impacto sino los delitos de bajo impacto, donde le hemos dado un especial atención a los delitos de alto impacto obviamente, pero también a todo lo que tiene que ver con delitos en contra de las mujeres, delitos contra la violencia de género y en eso estamos comprometidas, incluyo Omar, Omar Harpuchi, comprometidas, en que eso tiene que, tenemos que bajar, porque a nosotros, por ejemplo, a la fiscalía no nos toca el tema de la prevención, pero siempre he dicho no hay mejor prevención que acabar con la impunidad y eso sí nos toca a la fiscalía y en ese sentido hemos hecho toda la tubería institucional que se requiere, que eso no se ve ni se los platico a la gente, pero la hemos hecho para poder responder a la ciudadanía dando mejores resultados ministeriales, entonces tengo más y mejores policías, ahora tengo policías de investigación que yo les llamo verdaderos detectives, no son los judiciales aquellos que nos perseguían, tengo mil nuevos policías que fueron incorporados en esta administración con una selección muy importante, con un perfil distinto, con valores, con ética, pero sobre todo formados en la investigación científica, no es ya aquella prueba reina la confesión y hay que sacarla como fuera, eso se acabó, y como fuera era como fuera, como fuera es como fuera, ahora es una manera distinta, con autorizaciones judiciales, con equipos, con inteligencia policial, con análisis, son realmente eso que luego vemos en la tele, pues sí existe y están nuestros nuevos policías, y nuestros peritos, nuestros ministerios públicos, que con un nivel de, pues una exigencia profesional, que permita que le platiquemos a los jueces historias contundentes, eso lo tiene que hacer un ministerio público, un fiscal, pero tiene que convencer, pero no puede convencer si no tiene pruebas contundentes aportadas por los detectives y por los peritos, donde son pruebas científicas e irrefutables, entonces es una nueva manera que nos ha permitido, por ejemplo, les pongo el tema del feminicidio, del más atroz de los delitos en contra de nosotras las mujeres, donde todo lo que hacemos ha hecho que baje un poco la incidencia de feminicidio, pero todo lo que hace la fiscalía ha permitido que más feminicidas, por ejemplo, de lo que llevamos en este año estén vinculados a proceso y en algunos casos ya sentenciados con una nueva manera de investigar y ahí es algo que es objetivo, no es un tema donde estemos y es un avance importante en relación a lo que se tenía, uno de los temas es bajar la cifra negra y aumentar nuestra efectividad para quitar la impunidad. Un tema que está sobre la mesa y que es delicado es el tema del poder judicial. Justo, me ganaste la pregunta. Es un tema. Te la debo. No, no, porque ahí hay un problema, ha sido siempre para la Procuraduría de Justicia está este obstáculo que es las instancias judiciales. Es un poder, es el tercer poder formal. Y a nivel federal y en los estados está ese gran problema. Sí. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México hemos logrado tener también un nivel de coordinación con el poder judicial local muy importante. De hecho, la jefa de gobierno invita al presidente del tribunal una o dos veces por semana, nos acompaña en las reuniones de gabinete. No quiere decir que hay un tema de que nos pongamos de acuerdo para violar el Estado de Derecho, pero sí nos permite el tener esa coordinación, nos permite ubicar cuando pues un juez está dando resoluciones que no están apegadas, que no entiende que a veces hay que ponerle la perspectiva de género a un tema para que no me pongan a una mujer en situación difícil. En fin, entonces tenemos una serie de conversatorios con el tribunal. Yo creo que el doctor Reguero está haciendo un trabajo importante, interesante. No todos los jueces han entendido, no todos los magistrados han entendido que las cosas tienen que ser distintas y tenemos que seguir trabajando y ajustando el tema. Pero la coordinación también nos ha permitido que con estos conversatorios nos pongamos de acuerdo en criterios. No me piden menos de lo que me tienen que pedir a mí como fiscal. Yo tengo que llevar pruebas, yo tengo que llevar indicios, tengo que llevar todo lo que se requiere, pero tengo la posibilidad de discutir en algún momento con el propio presidente y eso ha ayudado. Eso ha ayudado. Ahorita mencionaste la perspectiva de género. Tú como mujer al frente de una fiscalía como esta, ¿a qué cosas te has enfrentado? Primero, es un mundo masculino, así como ustedes. Todos ustedes. Por tanto. Sí, pues soy la segunda mujer al frente de la procuraduría, soy la primera fiscal en la Ciudad de México, que fue mi maestra, por cierto, doña Victoria Dato. es muy masculino, pero el hecho de ser mujer, creo que, digo, el ser mujer no te da la categoría de feminista necesariamente, a veces al contrario, pero da esa posibilidad de tener, pues, de hacer las cosas con un poco más de sensibilidad que a veces los señores. es el sentir, el sentir, lo que es tratar de sentir a las víctimas, tratar de convencer a mis compañeros y mis compañeras que cuando llega alguien frente a nosotros no es un número, no es un número, carpeta, es una persona que acaba de sufrir en mayor o menor medida una afectación a su persona, a su patrimonio, y así tenemos que trabajar con la gente, entendiendo que quien está aquí, que llega a cualquier instalación de la fiscalía, está llegando buscando que se le escuche, que se le proteja, que se le dé justicia y en ese sentido, pues, es no cansarnos y decirle a nuestros fiscales, decirle a los ministerios públicos, a nuestros policías de investigación, están frente a personas que acaban de tener un problema. No cansarnos, no eres como un ex procurador que se cansó. La verdad es que sí es un trabajo que absorbe muchísimo, que es de 24 horas los 7 días, todos los 365 días del año, pero como les comento, de verdad, nosotros no tenemos opción, nosotros los que venimos de caminar, de tocar puerta y regalar un periodiquito, ¿no? Este, estamos aquí y no, no, no podemos, no tenemos derecho a fallar, no tenemos derecho a todo eso, de cansarse, esas cosas no existen, ¿no? Tenemos que aprovechar el tiempo. Sí, claro. Pero además hay un tema que es clave en todo esto, que es el tema, de la violencia de género. Vivimos un país particularmente machista y particularmente violento. ¿Qué implica impartir justicia en un país así? Sí, yo les he dicho a la fiscalía llegan las cosas cuando ya sucedieron, o sea, cuando ya ya la agredieron, ya la mataron, ¿no? Y por eso no nos toca la prevención, pero lo mejor es la, acabar con la impunidad y tener la posibilidad de coordinarnos con un gobierno que está desde los distintos, distintos puntos de vista que puede tener un gobierno social, de educación, de vivienda, de dar cultura, en fin, para hacer una nueva cultura. Eso no es a corto plazo, pero tiene que hacerse. Urge. Sí. Urge ese tipo de campaña. Oigan, pues este... No, yo quiero preguntarte, hace rato Rappé recordaba esto que hiciste en el terremoto del 85, ahorita hablabas tú de estar tocando puertas para entregar un periódico. ¿Cuál ha sido esa, esa trayectoria? ¿Qué has hecho en estos 30 años? ¿Cuál ha sido tu camino? Siempre se... A mí me gustaría compartir. Dicen abogadas de las causas perdidas, me decían. No, no, la verdad es que siempre me he sentido realizando mi profesión, que es una profesión maravillosa cuando la pones al servicio de la gente. Ser abogado no... No es el abogado tranza, el abogado que engaña, etcétera, sino ser un verdadero abogado. Sí, fui parte de sociedad civil mucho tiempo. Empezamos con el 85, pusimos un despacho que se llamaba Despacho de Hiditaciones y Soría Legal, y luego formamos una red de ONGs, que era Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Después robaron el tema de Convergencia, pero nosotros lo pusimos. Donde empezamos con el tema del sismo. Yo traía un trabajo previo con cooperativas de vivienda, en el 82, fui a Nicaragua y con los sandinistas en el 81, 82, también estuve por allá. Trabajé en el Ministerio de la Reforma Agraria allá, un trabajo muy interesante. Y luego acá venimos con cooperativas de vivienda y luego entramos al tema de la reconstrucción, a defender a todos los damnificados y a muchos inquilinos que también se aprovechó, o se trató de aprovechar para de una vez limpiar todo lo que eran las rentas congeladas. Hicimos una defensa en materia de arrendamiento y luego me fui al gobierno y me habló quien iba a ser jefe de gobierno diciéndome pues ahora todo lo que estás planteando por allá ven a hacerlo como parte del gobierno y fui parte de la consejería jurídica. ¿Quién era ese que iba a ser jefe de gobierno? Ya saben quién. O sea, tú empezaste el gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. En el 2000, exactamente, en el año 2000 yo no quería ser parte de gobierno, no quise entrar en el gobierno previo, el del ingeniero, yo dije nosotros somos sociedad civil y desde acá hay que ser muy propositivos y que sea muy fuerte la sociedad civil, etcétera. el jefe de gobierno del 2000 con Andrés Manuel dijo, pero necesitamos gente acá, no hay abogados. Entonces, entré con él, estuve los seis años, estuve con los tres jefes de gobierno, estuve con él, con Alejandro Encinas y un año con Marcelo Ebrard. Hace un momento que mencionabas esto de que en el 2018 se gana por fin la presidencia y se gana la Ciudad de México. Yo siento que sí, se volvió a ganar la Ciudad de México porque de alguna manera se había perdido con el gobierno de Mancera. La habíamos perdido, fue un periodo realmente oscuro, perdido y había que reconquistar la Ciudad de México. Y con cosas también de inmobiliarias, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el área de, yo tengo ahora una fiscalía anticorrupción que me nombró el Congreso, ¿no? Desde esa área pues tenemos servidores públicos que, algunos están detenidos, están en proceso, otros los tengo con órdenes de aprehensión por todo el mundo, traigo varios por todo el mundo, este, pero pues están las órdenes de aprehensión, tengo las alertas rojas, tengo en algunos casos solicitudes de extradición, como de Chile, necesito traerme a alguno y está ahí con la Fiscalía General, ¿no? Porque sí fue un periodo en el que, en el que se perdió el sentido de lo que era gobernar para la gente, ¿no? y en ese sentido pues también nosotros hemos actuado, ¿no? Y pues sí, se volvió a ganar la Ciudad de México en el 2018, ¿no? No hay duda quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? De izquierda toda la vida y eso a mí me me llena de mucho orgullo porque me será un gobierno así, no es un tema de falta de autonomía, ¿no? Es un tema en el que compartimos, compartimos mirada, compartimos visión, compartimos muchas cosas, ¿no? Con absoluto respeto, ella es muy respetuosa conmigo. Quedan poco más de dos años, ¿no? De este gobierno. Pues, yo salgo el año que entra, yo salgo a finales del año que entra, ¿no? estoy nombrada por cuatro años, ¿no? Que se vence en diciembre del año que entra, ¿no? Entonces, ya tengo poco tiempo. ¿Cómo quieres dejar la fiscalía? Quisiera dejarla con las, no la voy a dejar como yo hubiera querido con una transición ya completa en todo y consolidada, ¿no? Se me atravesó la pandemia terrible, fueron dos años muy difíciles donde no pude parar un minuto, pero tampoco contaba con todo el personal y, en fin, lo que nos pasó a todos, cómo nos detuvo la pandemia. Pero sí creo que voy a poder dejarla con ciertas bases en los aspectos más importantes, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con un nuevo servicio profesional de carrera, eso lo que implica es que la selección de personal está siendo muy rigurosa, solo van a pasar como personal de la fiscalía, que es el nuevo servicio profesional de carrera, quienes pasen una serie de exámenes de preparación que yo he venido dando desde el año pasado y venimos con un examen ahora en noviembre y solo van a pasar, digamos, los que tienen la preparación tanto de conocimientos como la preparación en valores, en ética, en fin, lo más que podamos medir. Ese es uno, dejar a una fiscalía con un personal profesional con un personal distinto, ¿no? Que no quiere decir que se va todo el personal porque hay personal muy bueno que seguramente va a poder acceder a ese nuevo servicio profesional. ¿Y cómo es el proceso para el nombramiento de la persona que va a llegar en tu lugar? Yo tengo la posibilidad de pedirle al Congreso, de decirle al Congreso que me quiero quedar cuatro años más. ¿Dónde? ¿Vamos a pedirlo? ¿Vas a hacer? ¿Tienes el teléfono del Congreso? Y bueno, el Congreso nombra un Consejo Judicial Ciudadano, primero tienen que nombrar, son 11 personas que lo componen y ellos son los que van a hacer la... Hicieron la selección en su momento, hicieron convocatoria, entrevistas y demás y ellos son los que le propusieron una terna a la jefa de gobierno que ella debió haber escogido a una persona y decidió regresarles la terna y decir, a ver, el Congreso ustedes decidan. Ahora, no, es un proceso de... Yo tengo que manifestar mi decisión de si continúo o no y pues el Consejo Judicial hará lo que tenga que hacer y proponer al Congreso si procede o no. ¿Y esa decisión ya está tomada? No. Y una pregunta, este, ¿ha habido un esfuerzo por atender mejor a las... los delitos relacionados con violencia hacia la mujer? Mira, yo siempre he dicho, son dos cosas que hemos buscado mejorar. Una es, obviamente, el dar resultados. Con esto les comento, la tubería institucional, mejores policías, etcétera, mejores equipos y demás. Pero lo otro es la atención a la gente. Es una deuda histórica que tiene una institución como esta, la atención a la gente. donde la gente tiene una mirada hacia la Fiscalía antes Procuraduría terrible. O sea, si se puede, no voy. Porque, ¿a qué voy? Me van a hacer perder el tiempo, me van a sacar el dinero, no va a pasar nada y si me descuido me van a acusar a mí. hemos estado peleando por cambiar esa mirada. No es fácil, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo por hacer unidades de atención temprana, donde tengo un grupo de gente diferente, etcétera. Hace tres meses acabo de meter un programa que se llama Jóvenes por la Justicia. son 160 jóvenes que los tengo prácticamente en las puertas de las agencias del Ministerio Público diciendo, ¿a qué viene usted? A ver, mire, lo que va a pasar acá adentro es esto, explicarle. Va a tener que tener un poco de paciencia porque lo van a pasar al médico legista, luego lo van a pasar a la entrevista del psicólogo cuando es el caso. En fin, que les expliquen, que la gente sepa qué va a pasar. Atender en una primerísima atención son estos jóvenes que tengo, recién acaban de estar, están muy entusiasmados, pero es que no se les acabe el entusiasmo. Porque entonces hablan, le ayudan a los ministerios públicos y a los fiscales. Les quitan también un poco de presión, ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Espérenme un momentito. En fin, lo que quisiera uno que pasara cuando llega a una oficina como esa. Y además en situación terrible, siempre, en mayor o menor vulnerabilidad, pero llegan en un estado muy complicado. Yo les digo, llegan desde aquel que me acaban de robar mi celular que me dio tanto trabajo comprarlo, hasta que mujer que llega porque le acaban de matar a su hija. Entonces, es eso. Entonces, tiene que haber una sensibilidad, tiene que haber una atención. Es una primerísima atención y garantizar que haya algunos resultados. No voy a poder resolver todo. Ninguna fiscalía resuelve el 100% de los casos. Pero lo que sí tenemos la obligación es de atender todo, de atenderlo bien e incluso aquel que llega a decirme que le robaron un celular, seguramente no va esperando a que yo le recupere su celular, porque a veces van solamente para cobrar el seguro. Bueno, pero quiero decirles que ese que llega a decir eso, que me diga dónde fue, a qué hora fue, cómo fue. Y entonces, está el área de análisis como fenómeno criminal, donde vas metiendo y ahí van apareciendo los cuadritos, los puntitos, donde de pronto dices, algo está pasando en ese lugar, más o menos con este modus operandi, en estos horarios, y entonces ahí lo trabajamos entre todos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Justicia Cívica, etcétera, y actuamos. Entonces, por eso les digo, no es un desperdicio que vengan a la Fiscalía a darnos información. Y lo que tenemos que hacer nosotros como operadores de la Procuración de Justicia es hablarte con la verdad. Es decir, no voy a recuperar, pero tu información me va a servir. A toda la comunidad. A todos, a la sociedad. En fin, espero poder dejar por lo menos las bases de esta manera que pensamos que tiene que ser esta institución porque es una institución que es la única que puede ejercitar acciones penales. Es la única. El Ministerio Público tiene el monopolio de eso. nadie más. Entonces, de ese tamaño es la carga, la obligación, la responsabilidad que tenemos los ministerios públicos, los peritos, los policías de investigación. Quiero que la sociedad mire de una manera distinta a su institución de Procuración de Justicia. ¿Hay manera de saber si eso se está logrando? Pues hay, hay, sí. Es que algo que he hecho es que, bueno, lo hacemos nosotros, pero también he buscado que terceros nos supervisen, terceros nos evalúen. entonces, no he tenido miedo de firmar convenios con instituciones que a veces pueden no ser muy afines a un proyecto como el que yo estoy, pero que tienen una serie de planteamientos metodológicos para medir eso y no nos ha ido tan mal. En algunos momentos me han dicho llevas como el 30% de lo que debía de ser una transición a una nueva institución. Eso nos permite también como ubicar dónde no hemos avanzado, dónde hemos avanzado menos. Yo tengo un área, creé un área de unidad de implementación a la transición que está alejada un poco de la coyuntura de lo diario del levantamiento del cadáver de todo esto para que no me no me ahogue yo en esto y tenga esa área que está pensando cómo ajustar los procesos, cómo ajustar eso que le llamo la tubería institucional para ir mejorando. Entonces, ellos están para eso y una unidad de política criminal que está siempre analizando cuál debe ser el dónde tenemos que nosotros nuestra fuerza concentrarla y esto aunado a nuestra estrategia y nuestra coordinación con el gabinete aquí en la Ciudad de México. Yo espero que se dé una continuación de esto contigo o dejar escuela creo que te están candidateando los tres que no, bueno, que se dé una sospecha una continuidad una continuidad sí, porque las cosas no se arreglan de una para otro ni de son muchos años de inercia en una institución como la que cayó en el desprestigio absoluto ante la ciudadanía que es lo más importante pero además creo que estaba bien ganado ese desprestigio sí, claro, sí, claro no nos hemos ganado el que el imaginario social nos vea distinto pero creo que estamos avanzando un poquito ya bueno pues muchísimas gracias no, contrario con ustedes no, puedo platicar contigo es un honor no, muchas gracias muchas gracias yo le hice un cartón una vez sí yo también una vez me han hecho me hicieron uno cuando renuncié a la comisión de honor y justicia del PRD que me pidieron entrar ahí porque iba a ser una elección interna muy importante entonces me pidieron de hecho es por lo que salgo del gobierno de la ciudad me voy a eso y después de ocho meses con permiso sí y entonces me ponen una voy saliendo y me ponen se va con el Jesús en la boca muchísimas gracias de verdad muchas gracias espero que no haya dicho cosas que no no, 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 para nada señores y señores todo fue correcto señores y señores muchas gracias por estar con nosotros una vez más cuídense mucho nos vemos a la próxima y comparta y comente este programa ahí nos vemos bye 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 no, no, Gracias.